La Municipalidad de Aguaray solicita a los vecinos que realizaron trámites por carnet de discapacidad ante la Junta Médica Provincial, apersonarse a las oficinas de acción social para retirar los mismos. Los horarios de atención al público son de 8 a 13 horas. Los jóvenes beneficiarios del programa Pases Libres, que se está realizando la segunda entrega de abonos para estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios. Asimismo, se informa que ya están disponibles los abonos para quienes solicitaron el pase por nuevas carreras y capacitación. Municipalidad de Aguaray, gestión Juan Carlos Alcoba.